Hola, como duerme en la noche en mi vida, que ves de un rey al hogar Escalar el cielo a la pierna, ojo de tu boca Y olvidar en tus fantasías, se te vea tu hogar Hoy es mejor vivir un día contigo, que vivir mil años sin tu abrigo Y es por eso que hoy te riego Que me des tu cariño, para yo quedarme Un minuto me va a estar mirando, para enamorarte Que me des tu cariño, como el mar, las hojas Solta en la noche en mi vida, que ves de un rey al hogar Escalar el cielo a la pierna, que ves de un rey al hogar Escalar el cielo a la pierna, que ves de un rey al hogar Y es por eso que hoy te riego, que ves de un rey al hogar Que me des tu cariño, para yo quedarme Un minuto me va a estar mirando, para enamorarte Que me des tu cariño, como el mar, las hojas Como luna en la noche en mi vida, que ves de un rey al hogar